Baby, y tú que asistás, te preguntas por qué, la alma a pesar de las heridas Lo ocupa todo su recuerdo, no te sigo olvidando El peso de su cuerpo, la verdad está Y eso lo estoy, y no lo encontraré en tu piel Esa es la luz, y sabes que no quisiera empezar a ti pensando en ella Esta noche me enviarei a ver, la verdad no quiero pensar Y yo voy a la sospecha, y si te explico parece La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad Y yo voy a la sospecha, y yo voy a la sospecha, y si te explico parece Y yo voy a la sospecha, y yo voy a la sospecha, y yo voy a la sospecha Y a buscar este cielo Y si este momento A ver La noche ya me quedas Lo que sé Por solo no me haces De a ver Y si te haces De a ver De a ver Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!